Y buenas de Pixar Prato, estamos en un nuevo video de Skyrim y estoy en menú porque si mal no recuerdo estaba en una situación un poco comprometida la última partida, la última vez que jugué así que vamos a continuar por donde lo dejamos y ahora cuando salga de esta situación os explico un poco una cosa que quiero explicaros así que no os vayáis por favor hasta que no os la explique porque es que si no me equivoco voy a estar huyendo de la peña de aquí porque se me quedó estopillado justo, se guarda solo, ya, ya oigo la música de pelea Peligro, peligro, es que llevo sin grabar desde el domingo pasado, ¿vale? porque grabé toda la semana junta para ir podiendo hacer otras cosas durante la semana pero ahora mismo no, 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 venga Ah, pues mira, sí he escapado, Dios, Dios, carga juego, ahora mismo no me puedo mover, vale, ya sé por qué es, correcto, que cuando está el mando conectado por algún motivo que no entiendo No parece que nadie me siga, por algún motivo no entiendo cuando está el mando de la equipos conectado al PC no me he reconocido los controles, pero bueno, no hemos perdido nada, vale, os explico Mientras estamos aquí en agua que no parece que vayamos a tener ningún problema, no parece que haya PC asesinos por aquí Eh, así rápidamente, la serie Skyrim voy a cambiarla un poco la forma en la que va a ser, ahora mismo voy a grabar 4 episodios, ¿vale? Así de primeras y van a ser, eh, 4 que voy a subir en 2 semanas, por lo cual, eh, el viernes de cada semana o el miércoles, ahora mismo no lo sé, no va a haber Skyrim Porque estoy planeando otra serie que quiero hacer, que ya es sorpresa, y yo creo que os va a gustar mucho, no más por lo que es la serie, sino porque con quién la voy a hacer Entonces, Skyrim va a cambiar la forma en la que lo voy a hacer, probablemente me ponga a jugar cuando me apetezca, grabe y edite un vídeo y haga un vídeo a lo mejor de 30 minutos Espero que sean 2 horas grabadas, ¿vale? Porque me parece que os va a gustar más a vosotros y me va a gustar más a mí como quede Y no me voy a tener que forzar a grabar Skyrim, a lo mejor acabo subiendo un vídeo de Skyrim cada semana igualmente Pero va a ser de otra manera y yo creo que a vosotros vais a disfrutarlo mucho más En cuanto al sorteo, el sorteo va a ser cuando vuelva, es que ahora me voy de vacaciones la semana que viene, o sea, esta semana Mimba me voy de vacaciones durante una semana, por lo cual hasta la semana que viene no vuelvo Entonces cuando vuelva, que vuelva el fin de semana el domingo 13 creo, tendréis vídeo O sea, tendréis vídeo, haré el sorteo ese mismo día y grabaré el vídeo explicando el sorteo Y si todo me va bien y si tengo tiempo, el lunes 14, creo que el lunes 14 ¿El barco se mueve o soy yo el que se mueve? Creo que soy yo Bueno, pues ya debería tener para ese día, ¿vale? Soy yo el que se mueve, ¿verdad? Y soy yo el que se mueve, era buena empuja, ya debería para ese día tener preparado... No me sale, tío, el vídeo con el sorteo Que sea otro Skyrim, normal y corriente, pero al principio del vídeo os anunciaré eso Ahora he dicho esto, ya eso, que sepáis que esta semana y la siguiente solo vais a tener dos vídeos de Skyrim en lugar de tres Otros cuantos vídeos que yo quería preparar, vais a tener un vídeo casi cada día igualmente Pero quería preparar otros cuantos vídeos diferentes, así que eso Vale, ahora hemos acabado la misión, ya puedo volver a explicar por dónde íbamos No es vuestro cronómetro, vamos a poner como que llevo tres minutos Que yo calculo que sí, que será más o menos correcto ¿Dónde está el cronómetro de aquí? Vale Eh, habíamos matado a la señorita... señorita... bueno, a la sobrina del emperador en su propia boda Lo cual, bueno, pues es un avance bastante guapo Para la hermandad oscura, todo esto para las misiones de asesinar al emperador Que es una cadena bastante extensa y bastante chula, la verdad es una de mis cadenas favoritas del juego Y yo creo que ahora vamos a continuar en esa actividad Y ver qué pasa La hermandad oscura fue, te mide bla 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 en el pasado Pero ahora no es más que una bla 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 de la bla 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 que los bla 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 Sí, lo que tú digas Vamos a entrar, por favores Ábranme la puerta Vale La pantalla de carga horrible, mira, mira qué bonito Es que, es que es beautiful It's so beautiful Qué ganas de empezar la nueva serie, que cuando vosotros estéis viendo este vídeo probablemente ya la esté empezando a grabar Se ha corrido la voz Va a ser una serie un poco diferente Porque ya sabéis que a mí no me suele gustar Lo que quería hacer igual Sabéis que Voy probando y no me suele gustar subir series todos los días igual así y tal Pero esta va a ser distinta y me va a agobiar menos Ya veréis Sangró como una puerca empalada Sí, la cambia novia Ahora sirve a Cici y se lo hacía El asesinato de Vichy Nos has permitido emprender un camino que la hermandad oscura no ha recorrido desde hace siglos Correcto El magnicidio de un emperador Correcto Y ahora tu recompensa Un hechizo Ah, este mola Está bien Es un grito, ¿no? No, no es un hechizo romántico Un grito, no me acuerdo No me acuerdo Era una especie de grito, creo, ¿no? Que lo puedes usar una vez al día Ahí tienes una gratificación por matar a Vichy Mientras hablaba con sus invitados tal y como te ordené Es solo, simple y puro Gástalo como desees Veamos Es hora de pasar a la siguiente etapa del plan Vamos a hablar con Gabriela Que ha estado preparando mi próximo contrato Vale Me gustaría andar un poco porque quiero encontrarme dragones Vale Vale, que está grabando Gabriela Gabriela ¿Cuáles son los detalles? Ahora que sabemos con certeza que el emperador viene a Skyrim Los penitus oculatus Ah, el servicio de seguridad, eh Los penitus oculatus De la seguridad se encarga un tal comandante Maro Astrid y yo hemos ideado Uh, esta misión me encanta Y con ello dejar coja la protección del emperador Tienes que matar al hijo Bueno, a ver Disculpadme la interrupción Pero es que aquí la gente parece ser que me oye Oh, está grabando Y en tanto entropele a mi cuarto A ver, cuéntame la misión Anda, ahora te voy a detallarme otra vez para la conversación Porque se me ha cortado antes Que sí Comandante Maro, vale Mata al hijo del emperador Y en cuanto esté muerto Dejar en su cuerpo pruebas falsas Que lo impliquen en un complot Para asesinar al emperador Vale, lo comprendo Gallo Maro morirá Va a salir del puesto avanzado De los penitus oculatus En Puente del Dragón E inspeccionará la seguridad De cada ciudad de Skyrim Ahora ve hacia allí Uh, estará jodida Había una El opcional de esta misión Era jodido Abórdalo en una de las ciudades En cuanto esté muerto Ah, y una última cosa Para ganarte tu extra No mates a Gallo Maro En Puente del Dragón Ni en el camino Mátalo en una de las ciudades principales Que va a visitar Correcto Allí descubrirán el cuerpo rápidamente Al igual que la carta Que implica a Gallo Maro En el complot Para asesinar al emperador Hazlo así Venga Y Astrid me ha autorizado A concederte una recompensa Especial Ah, vale Olava es una vieja Y querida amiga Y también una poderosa Te dice Si haces la opcional Te dice donde está Un sitio Que llegas ¿Cuál es el plan de viaje De Mayugaro? No, no, no Sabes Sabemos que existe físicamente Un plan de viaje En alguna parte del puesto avanzado Vale Y yo hablo con la tipa aquella Y me da El mapa O bueno Me dice donde hay La tumba de un tipo Que básicamente Te da una mejora De la armadura De la hermandad oscura Vale Una forma mejorada Que probablemente Vayamos después De esta misión Y tal ¿Por ahora? Por aquí tranquilamente ¡Wow! Podemos adoptar Un máximo de dos niños Y disponer de un hogar Con sitio para alojarlo Cuenta de mazze Osai mazze Vale De aquí tiene que salir algo Y todavía no ha salido Yo lo quiero ¿Por qué no sale? Vale Tenemos que ir a Puente del dragón Que todavía no hemos ido nunca Lo más cercano que tenemos es Uff Creo que desde mi casa Me pueden llevar A ver Ya que tengo al pavo contratado Pues digo yo Que me podrá llevar Vamos a echar un guardado rápido Que hace un rato Que no guardo Y yo pero es que Me estoy dando cuenta Que solo me interrumpe Cuando estoy jugando Y grabando Skyrim Pero nada En casi cada vídeo Pasa una vez Es increíble tío Ahí tiene que estar Pues aquí está el pavo Un ciervo ¿Podré cazarlo? ¡Que te calles! ¿Qué hace? ¿Que ha disparado un ciervo? ¡Miradá! ¡Miradá! ¡Se ha puesto nerviosa! Bueno, en fin Ah, y no me llevas Porque estamos en combate ¿O qué? ¿A dónde vas a llevar? ¿A dónde se supone Que está programado esto Para llevarme? ¿A ningún lado? ¿Entonces? ¿Se ha buqueado algo? Ahora Eh... No me puedes llevar No, no Ah, sí Puente de dragón Perfecto Sí me puedes llevar Puente de dragón ¿O sea que yo es un dragón? Es un águila Siempre me asusto Dejad de volar Cosas por el mundo So, caballo So, caballo Eres un caballo ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es? Un troll Los trolls le generan salud Cuando se les hiere Pero son susceptibles al fuego Vamos a ver Estamos en puente de dragón El problema es matar al tipo Uy, este... En cualquier caso Acuérdate de todo Lo que he dicho ¿Por...? ¿Porque tu hijo es negro? Y cuando llegues ¡Alto ahí! Por orden del Jarl ¿Qué? ¡No! Estoy en la comarca De... ¡Aaah! La recompensa, toma Voy a perder mil de oro Pero... Es que paso Que me lleven a la cárcel Y bueno Me van a quitar Lo que he robado Dios ¡Aaah! ¡Qué asco, tío! Pues esto va a ser jodido Encima de más nada Soledad Pero serán cazurros ¡Qué asco gente, chaval! Vamos a la puente de dragón Vale, vamos a ver Venga, tío Carga, partida Gracias ¿Por qué corre usted, señora? ¿Ha visto un fantasma? ¡Ah! Ahora se me ha ido el pavo Ah, no, no Ha empezado ahora su trayecto Vale Al yo irme Vamos a entrar aquí Vamos a robar el itinerario De todas formas Vamos a intentar seguirle Porque... No sé si matarlo En mitad de los caminos Porque igualmente Voy a poder llevarme la armadura Nadie aquí que me haya visto Hola No hablan No dicen nada Los zurzan ellos Vamos a leerlo No, no me ha dado por leerlo bien Pero vamos a... Vamos a ver aquí Que me lo he llevado A leerlo y ver ¿Prendías el gallo maro? El lunes O sea, mordas El lunes Va a soledad Torre del emperador Por la noche Soledad, castillo, severo Cenar y dormir Uff Vale El martes El martes Aventalia Bueno, vamos a dar un paseo Que hace mucho Que no nos damos un paseo Es que está lejos Colocar el marcador Pero venga, venga Vamos yendo Vamos yendo Quiero encontrar Mundo lagón por el camino Venga Este capítulo Va a basarse en matar Al hombre este Así que Vamos a caminar un poco Tampoco vamos a estar Todo el episodio tal No, 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 no Me mato, me mato Ya nos cruzamos El puente normal Como no tengo caballos Pues esto es un poco más coñazo Porque además tengo un mod Para que los caballos corran más My little pony A ver si no, no he encontrado Nada peligroso por el camino Pero esto viene bien Para explorar sitios, ¿vale? Y tener más sitios descubiertos Y así corro un poco Hombre, en Oblivion Molaba porque corriendo Mejoraba en la acrobacia, tío Y eso ya te da la experiencia y tal Es que yo soledad, ¿verdad? Es que es una pasada soledad, tío Es súper bonita Vale, vamos a ver Uh, mariposa Me viene bien coger Manitas de mariposa Ya que estoy por aquí Ya que estoy por aquí, he dicho Ya que estoy por aquí Dame, dame Dame, dame No te pares No puedo No puedo Joder, macho, que mareo Ahí sí puedo Ah, me ha visto Coño, que me había levantado ya Que no se había levantado esto del todo Vamos pa'lante Sí, sí Llego sobrado, la verdad Uf, los ciervos aguantan huevos Ah, no, es que no le he pillado En sigilo Bueno, pero ya habéis visto El quito mucho, eh Les he quitado O sea, he podido quitarles bastante Uh, guardias de No, son de los de Stendhal Otra vez Por decimoctava vez Cúrame Ah, sí Si tengo una enfermedad Me lo dijiste, es verdad En el último episodio Me dijiste Es que tenía una enfermedad Y no había dado cuenta Ataxia Abri cerrado del robo Un 25% más difícil ¿Quién me ha puesto? Ataxia Cúrame Gracias Qué majos, eh Qué majos Bueno, vamos a seguir para adelante Vamos a tirar para Un perro Oye, es el perro que estaba buscando Es el perro de la misión Ven aquí, ven aquí Es el perro Dios ¿Cuál era el objeto que me habían dado De la misión? No me acuerdo El trozo carne ¿Dónde está, tío? Uy, te voy a vender Un montón de mierda Que tengo robada, eh ¿Dónde está? Yo me acuerdo Me acuerdo que me dieron, tío Algo Son todas Uf, me ha dado Estas son todas las cosas juntas No, no, no Había algo Había algo Dime que no lo he tirado Ah, ¿dónde estaba? Misiones Eh, guardia del alba Enterrado Recurre granuja Al alba La agarradurada En tiempo de necesidad El camino de la voz Era en bario Encuentro al perro Afuera de Falkred ¿No era este el perro? ¿No era este el perro, entonces? Voy a seguirlo, eh Voy a seguir al perro Bueno, espero que no quiera ir a soledad Pero voy a quitar la misión Espera, ¿es este, no? No, no, no Qué va, qué va, qué va Vamos a ver si puedo seguirlo bien ¿Dónde va? Choza de Mico ¿Qué pasa? ¿He quedado solo? Mira, sí, sígueme, tío ¡He quedado! ¡Oh! Nunca había visto, tío Vaya, parece que después de tantos años viviendo en esta voz Que voy a morir presa de deslanquilosamiento No pasa nada, supongo Todos mis amigos murieron hace años El único que me queda es el pobre Mico Siempre fui un compañero leal Y sé que podrá apañarse sin ayuda Espero verlo de nuevo algún día ¡Oh, tío! No lo sabía Esta misión no la he visto nunca No hace lo que lo penséis Elocuencia aumenta ¡Oh, me gusta! Pero llevo Sígueme Vamos a ser amigos tú y yo, ¿vale? ¡Mico! Me lo llevo de... ¿Qué menos? Ah, eso, eso Nunca he tenido un perro en Skyrim Es verdad, ¿eh? Es una de esas... Soy un gato con un perro Sígueme Mi nuevo compañero de aventuras Tú y yo vamos a ser grandes amigos Creo que lo puedo dejar en la casa Uf La zona parece peligrosilla, ¿eh? Son guardias de... Escapa de la tormenta Bla, 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 bla Deja de decir tonterías Vamos por delante, Mico Ahí, ahí arriba hay alguien, ¿eh? Hay luz Pero tampoco me interesa pasar por ahí Simplemente descubrirlo ¿Lo veis? Uh, esqueleto En la puerta ¡No! ¡Mico! ¡No! Nada, ahora hay que pelear Porque el puto perro se ha emperrado Como me ha dicho En que hay que darse de guantazos ¡Mico, vuelve! No puedo dejar que muera mi perro, tío No puedo dejar que maten a mi perro Que lo acabo de encontrar ¡Venga ya, ellos! Soy el maestro de los arcanos Soy el maestro de los arcanos Eso me encanta Arquería aumenta a 54 ¡No! ¡Mi perro, no! ¡Deje en paz a mi perro, señor! ¡Dios, han matado al perro! ¡Que os zurzan! ¡Que me dejéis en paz! Dios, que me están quemando el aguante Con la mierda esa ¡Uh, uh, 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 uh! ¡El perro me la ha liado! ¡Eh! ¡Discencia de escarcha! ¡Y sigue corriendo! ¡Dios, que me están disparando! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Vamos para adelante! ¡Mi perro! ¡Mi perro bonito! No me ha durado nada, tío No sé cuidar de las cosas ¡Que me está persiguiendo todavía! Aquí no me puedes matar Aquí no puedes conmigo No tengo nada para curarme, de verdad ¡Uy, de espuma! ¿Y de comida? Vamos corriendo ¡Vámonos corriendo! Yo no sé cómo pueden correr ellos tanto, tío ¡Corran! ¡Corran! ¿Ya? Yo creo que ya Pero me he quedado sin perro, tío ¡Ya no me ha durado nada el perro! ¿Y aquí? O de estendardándose con una nigromante, tío ¿Han matado? Que si han matado quiero su resto Es un vampiro, no un anigromante Pero vaya, más o menos por ahí va ¿Tienes algo para mí? Un granate Y polvo de vampiro El polvo de vampiro es un ingrediente bastante bueno ¿Y aquí qué hablas? Prisioneros escapando Una batalla ¡Ah, no! ¡Uh, uh! ¡Arañas! El prisionero lo echas para escaparse Pues yo creo que vayáis con los soldados, ¿eh? O sea, pero son totoshas estas ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga, venga, venga! ¡Soldados! ¡Vosotros podéis! ¡Yo os ayudo! ¡Me estoy ayudando! Ha llegado también el capa de la tormenta ¡No! No, tú me cruces, cabrón ¡El perro! ¡El perro! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡De la tumba! ¡Sí, Mico! ¡Ha vuelto para salvarme! ¡Eh, pero no te pegues con los imperiales! Los imperiales son buenos ¡No, no, no, no! ¡Pero ayúdame! ¡Vamos, Mico! ¡Confío en ti! Nada, mejor que un perro, ¿eh? ¡Ya, venga, lo que fiela! ¡Vaya, antes de escender! ¡Dios, qué batalla más épica! ¡A todos los imperiales muertos ellos! ¿Y con todas las flechas aquí gastándolas? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué, pero estas arañas congeladoras son tochas, eh! Me voy a llevarnos las flechas que las necesito Una menos Venga, venga, esta de que a mí hay menos Esta no de que a nada ¿El Mico? ¿El Mico cómo está? Ahí está, ahí está Ahí va el Mico Si a mí no me atacan, él no ataca Parece ser... Bueno, si yo soy ordeno, sí, ¿no? Pero... ¡Oh! ¡Uh! ¡Lo hemos hecho! ¡Y Mico ha vuelto conmigo, tío! Él es el mejor Te quiero Lo que pasa es que no se le puede hacer nada al perro, tío Ni jugar con él ni nada ¡Guau! Ha sido muy epicísima esta mierda, ¿eh? Vamos a ver cómo volvemos por aquí A veces oigo aleteos Y eso sí que puede ser un dragón No hay que fiarse, ¿eh? Un túmulo ¿Dónde está la entrada? ¡Uh! Un conejito Vamos a seguir por aquí andando No debería estar muy lejos ya, ¿no? Me debería estar acercando Un nabo y yo, chaval Bueno, no me queda tanto Ahora tengo que cruzar las montañas Es el problema Puedo bordearlas Eh, amigo Se te ha jodido un poco la textura De los cuernos Vale, creo que puedo pasar sin bordearla No lo sé Mi perro me sigue, ¿no? Qué buen Mico ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, qué grande! No sé si le puedo cambiar el nombre o algo Es muy fuerte aquí En todo lo alto la montaña No sé, el túmulo de las cataratas locuras Qué va, qué va Qué va, qué va, qué va Qué bonito, tío ¡Uf! Mira, el horizonte ¡Uh! La montaña allí Aquella es la montaña de los bárbaros grises No, es otra Es la de soledad O sea, de hecho Esa ciudad allí es soledad No me había fijado en la ciudad ¡Wow! ¡Uf! Que estoy un poco tenso, ¿no? Después de esta pelea Mico, has vuelto por mí Estoy un poco harto de andar La verdad Yo creo que ya hemos tenido suficiente aventura Andando por hoy, ¿no? Vamos a... Vámonos a guerrilla blanca y anda Esto es un caballón más fácil Pero bueno Como básicamente puedo vivir donde quiera Y puedo descansar en muchos sitios En Cuenca de la O De todas formas Vamos a ir pasando el tiempo y ya está Pasar el tiempo en prisión A sacar algunas habilidades pierdas En el progreso Para el próximo valor Bla, bla Me falas Es el principio de las mentiras Los secretos y las conspiraciones Eso últimamente me ha tardado un montón de tiempo de carga ¡Wow! ¡Alulia! ¡Pantarón del gran clan batallador! Que se lo que tú digas Vale ¿Es Fredas? Pues hay que esperar hasta... Vamos a tener que esperar hasta el jueves Así que hay que esperar una semana entera En fin, lo que voy a hacer es cortar por aquí Ahora ya cuando vuelva Vemos a ver, ¿vale? Bueno, ya estamos esperando aquí las últimas horitas Para jueves ¡Turdas! ¡Tuesday! Se nos toman todos los días, ¿vale? Bueno ¡Turdas! Espero que no sea ¡Turd! Porque turde es mierda Mirad al perrico con los ojos Y el izquierdo en plan Te estás esperando una semana aquí Te quiero ¡Qué grande eres! Bueno, vamos a ver Vale El tipo aún no ha llegado Bueno, sí ha llegado Pero está por ahí andando, ¿no? Creo que está aquí dentro ya Bueno, está entrando a carrera blanca Está dejando el caballo Parece ser Lo que voy a quitar es ya de aquí el marcador Tío, a ver si puedo ¡No! Déjame quitar el marcador, por favor Eh... Así, ¿no? Eliminar Mercado actual, gracias Ahora solo hay que esperar Vamos, esperar una horita, ¿no? A que el hombre este Entreviene a carrera blanca Vale, ya ha entrado ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Está en la posada? Está en el gremio de los compañeros ¿Qué coño hace el gremio de los compañeros? Visitándolo Que no me digas que se va a quedar en el gremio de los compañeros a dormir Dios, eso es un problema Eso es un problema muy gordo ¿Pero dónde está? ¿Qué? Abrir carrera blanca ¡Bugazo! Vale, hay una especie de debug que había, ¿no? Eso está ahí para debuguear, claro Como tengo el mod de la ciudad abierta Pues ha vuelto loco Digo yo, no puede ser Está en George Basker Coacción de los compañeros Que el barco es Dado de vuelta Bastante guapo el sitio, la verdad ¿Pero dónde está? No, no, no Va a estar en Cuenca del Dragón O sea, a mí no me times Ahí voy a entrar en Cuenca del Dragón A ver, porque está como bugueado el tipo Porque no se sabe dónde está, ¿no? Es como, uh, ¿dónde estaré? ¿Dónde estaré? No lo sabemos Bueno, tiene que estar en Cuenca del Dragón Solo está en los cuarteles, vaya ¿Qué va? Y yo, vamos a... Me cago en la... El juego se vuelve más loco cada vez Más y más loco No sé O sea, vuelve a estar ahí Como bugueado, ¿no? No, ahora está por aquí adelante ¿Una posada? ¿En la posada está? O sea, eso sí me parecería más creíble Sí, en la posada ¿Va a dormir en la posada? No me lo creo ¿Qué ha dormido en la posada? Entonces va a ser más fácil matarlo Que una mierda ¿En serio, tío? No me lo creo, no puede ser Está tomando algo Tío, bueno, matarlo aquí es imposible Pero si estás en la posada aquí Al fresco, colega Ahí, vamos a probar Yo solo quiero ver ¿Qué pasa si te hago así por detrás, vale? El perro mirando, en plan ¡Ah! ¡Parece! Vale, vale, parece más fácil De lo que es Se ha montado un caos muy grande Pero solo quería probarlo Bueno, básicamente Vamos a esperar una horita más Probablemente hay que matarlo En mitad de los cuarteles Adiós, ¿eh? ¿Dónde vas? Vamos a esperar Hasta que este hombre vaya a los cuarteles No puedo matarlo aquí A mitad de todo el mundo En cierto momento Se tiene que ir a los cuarteles A descansar O sea, no va a vivir en la posada Se va, se va, se va ¿Ah? ¿Me sigues a mí? Viajar solo puede ser muy peligroso Permanece en sí Qué chulo eres, ¿no? Y se sienta otra vez ¡Da la vuelta y se sienta! ¿La gente no se va de la posada? Y yo, y yo Que son las 12 de la noche Ahí se ha ido ya el cabrón A dormir Se ha ido ya el tipo Se ha ido ya Espero que se haya ido a... Es que no ha estado en Cuenca del Dragón Se supone que iba a estar en Cuenca del Dragón Pero no ha estado todavía No me jodas que se ha ido de la ciudad ya Porque ha pasado el día Y yo, no veas Y yo, que tenía el perro lante y no podía ir a por ahí No, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde está ya? Hola ¿Ahora qué va? ¿Amarcas? Pues amarcas pues yo Te persigo Y yo, veis No me jodas O sea El pavo este siempre dormía en los cuarteles Y lo he matado ¿Cuántas veces te lo habré matado? 200 veces ya En fin Maldito loco Al final vamos a tener que terminar el capítulo ya a mí mismo Hombre, la idea era matarlo, ¿no? Durante el capítulo Pero, tío ¿En la posada se ha vuelto a meter? No me lo creo No me creo que este hombre vaya de posada en posada Se ha metido en la posada Es que lo mato Es que lo reviento, ellos En la posada, ellos En la posada Vaya Pero, ¿qué clase de asuntos estás atendiendo, soborracho? Ah, pues no No está en la posada ¿Dónde está? ¿Estaba arriba de la posada? O sea, me salía que estaba aquí delante Está arriba Vale, está arriba el cabrón Está en la escalera esta Una monaza Soca, punguido Puede ser muy peligroso andar por marcas solo, ¿eh? Poniendo a prueba mi paciencia Retrocede ya No estoy haciendo ya No estoy haciendo nada A ver si te voy a tener que matar Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy La guardia al completo Yo no he hecho nada, lo juro Circulen por aquí, por favor Yo no soy sospechoso de nada absolutamente Madre mía Iyo, 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 iyo La guardia entera de la ciudad Dios, ese hombre es un pesado Vamos a ver, ¿a dónde vas a ir ahora? No se mueve Se ha tirado una hora para decirme retrocede Oh vaya lagazo me ha dado, chaval No va a ningún lado, de verdad No, me está poniendo muy nervioso Ahora sí ha ido ¿Ves? Ahora sí ha ido al bastión Que es donde tiene que estar Y se acuesta Que es que no se ha ido a dormir en ningún momento ¿Cojones? ¿Texturas? ¿Para qué os quiero? ¡Marcas! Ahí, ya está Y yo, que ha pasado las texturas, en serio Se han petado Las texturas de marcas se han ido a la mierda Panderita de marcas, ¿pa' qué? Marcas Vive a la universidad de marcas Ahí, en plan como los universitarios Los equipos de fútbol Universitario Bebe, bebe No escondo nada Está cerrada por una razón Típicas mentiras del imperio Ah, sí Que ahí Está cerrado aquello Bah, una misión secundaria No me voy a meter ahora mismo en su... ¡Eh! Un tío corriendo por ahí ¿Dónde corre? ¿Dónde corre? Vamos buscando el perro este ¿Por qué corría? Perro Entre los dos perros fiesta, ellos ¿Y tú qué? ¿Piensas ir a dormir en alguna hora o hacer algo? Aparte de estar aquí parado No sé, aquí hay unos zalmor de estos asquerosos Y ok, a eso que me da y se nos mato Porque vaya Compujo ¡Sos payasos! Inútiles Dios, ¿tú te vas a quedar aquí quieto para toda la vida? ¿O realmente vas a hacer algo? Y vuelve a salir Es que no hay manera de pillarlo durmiendo No duerme este hombre Que sí que duerme, cojones Que es que lo he visto durmiendo un millón de veces Si yo siempre lo he matado a este hombre durmiendo En los cuarteles de cualquier ciudad ¿Qué le pasa ahora? O sea, se niega ¿Por qué me odia? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué En fin, tío Vamos a ver Venga 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 Uh, uh, uh Lagazo Sí Hombre, yo lo he matado Soy el amo Vale, ahora sí que se ha metido en la posada ¿Verdad? Ahora sí que se ha metido en la posada el desgraciado Creo que sí ¿No? ¿Se ha metido en el templo? ¿El templo de Mara? No, sí, este es el de Mara, ¿no? Ah, no, en la torre de guardia, hombre Sí, por lo menos duerme en algún lado Torre de guardia de marca ¿Qué es esto? Ah, vale, que está en... Estás poniendo a prueba mi paciencia Retrocede Ya Toma, acuchillado Muere Nadie se ha enterado Nadie se ha enterado ello Eh... Carta de padre Me la llevo O sea, el padre llorando Espada imperial no me interesa Vale, tengo que ponerle Esto ¿No? Tengo que ponerle la nota, ¿no? Ah, no, vale Aquí Tengo que ponerle Nota misteriosa Nota incriminatoria, se llama, creo Carta incriminatoria Esta Vale Se despiertan los guardias Se despiertan los guardias Que no vean nada Que no vean nada Que no vean nada Yo no he estado aquí Ahora lo van a encontrar muerto Es decir, ¿cómo ha podido pasar esto? ¡Oh! Lo van a investigar Y van a encontrar esa carta incriminatoria ¿Qué os parece, eh? Es tratallisto, eh ¿Qué tal? Han asesinado a la prima del emperador ¿Ensolada? ¿No habríais dejado que sucediese tal cosa? Bueno, pues ahí tenéis un cadáver nuevo, eh Venga, bendiciones No habríamos dejado que sucediese tal cosa, dice No tenéis ni fe, venga Antes de que se lie parda Yo voy a hacer como el que se va corriendo de aquí Vámonos Y vamos a ir terminando el episodio En cuanto nos den la próxima misión Que en el episodio anterior No llegamos a que nos diesen la próxima Pero aquí sí que lo vamos a hacer Que en el episodio anterior se quedó pillado, así que Veamos esta vez ¿Qué tal? Hombre, Astrid Tú sí, yo no puedo acompañarte aquí No puedo entrar aquí, tío Ah, por fin La llamada me ha muerto, sí Sí, ya lo sé Y también Astrid ¿También Astrid que ha muerto o lo sabe? Ah Sí, ahora me da de los sequios Oh, tenemos un asunto más apremiante Oh, tenemos un asunto Cicerón ha habido Dios, ya, por fin Lo de Cicerón ¿Qué ha pasado? Cuéntame, Astrid Oh, sangre Cállate Cállate Bueno, que Cicerón se ha vuelto loco, ¿vale? Que me extraña tanto Que no haya una entrada secreta A ningún lado por aquí Ni un cofre ni nada Uh, cuéntame En fin En fin En fin En fin En fin Cicerón Se volvió con loco En la 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 Yuyo Vale, ¿y qué? ¿Qué quieres que haga? Qué bueno cuando ves el dino, ¿no? Me temo que es cierto Cicerón era como un torbellino en miniatura Dios, se han vuelto todos locos Están hablando de algo, ¿eh? No habría tenido su gracia Si no hubiera intentado asesinarnos a todos No te olvides de sus barrateos y desmarinos Decía que la Madre Noche Es la verdadera líder de la Armada Oscura Hombre, la Madre Noche es la verdadera líder De la Armada Oscura Así que silencio todo Y vas a tener que agregarte tú Porque es el protagonista de este juego ¿Qué quieres que haga? Sí Encuentra a mi marido primero Segurate que estás salvo y salvo Montó en cólera Con Cicerón se marchó Fue traer a la punta de esa presencia En la espesura Registra la habitación de Cicerón Y tal vez encuentre algo Vale, averigua algo Y bla, bla, bla Bueno, vale Silencio Vale, sí Tienes que calmar los ánimos Dame la misión Vale, correcto Vamos a guardar la partida Vamos a dejarlo por aquí En el siguiente episodio Y vamos a ir Vamos a ver qué hacemos Creo que ya Creo que aquí ya era Cuando me daban lo que yo estaba buscando Después de tanto tiempo En la Armada Oscura Y si es así vamos a parar Con la misión de la Armada Oscura Y vamos a hacer un poquito de cosas Por nuestra cuenta Así que vamos a Ya en el siguiente episodio Lo veremos Y por mi parte está todo dicho Si os ha gustado el vídeo Un like y un comentario Ya lo sabéis Y nos vemos en el siguiente vídeo Death Pixel Cierro